Vida sí, vida sí, vida sí, aborto no, 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 abort voluntarios de derecho a vivir para recordarle a Mariano Rajoy y a su gobierno, en su primer consejo de ministros, que deben de incluir en sus prioridades la derogación de la ley del aborto y la protección jurídica del derecho a la vida de todos los seres humanos, también de los que todavía no han nacido. Vamos a entregarle una carta personalizada que hemos redactado para que el propio Mariano Rajoy sepa que somos muchos los españoles que estamos pidiéndole que derogue esta ley injusta, esta ley que establece el derecho a matar, el derecho a acabar con la vida de un ser humano sin necesidad de alegar ninguna causa y esperamos que esta voz se siga oyendo a lo largo de la legislatura porque somos muchos los que no vamos a parar hasta conseguir que esta ley quede derogada, quede abolida y se respete el derecho a la vida y se proteja la maternidad, se apoya a la mujer para que pueda seguir adelante con su embarazo.